Y dejaron en libertad a los padres que fueron arrestados porque sus tres hijos vivían dentro de una caja en medio del desierto en California. La pareja que se declaró no culpable y los menores no mostraban señales de abuso ni desnutrición. Según sus abogados, los agentes debieron contactar al departamento de niños y familia en lugar de detenerlos y llevar el caso ante un tribunal civil. Gracias por ver el video.